Pájaros Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Miles de pichones esperando por su cena No lo encontraste en casa y lo fuiste a buscar afuera El oro nunca llega, alguien solamente espera Se me cae la corona, a mi me chupa la Una sola ceca de un triple Z Dejaste otra carrera porque no te llena El alma, no soy tu karma Deje de hacer planes que después se te desarman Pájaros volando de Tanzania, Madrid Muchachos confundidos tomando rival drill Ey, no los mires así Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Ajaros volando de Tanzania, Madrid Muchachos confundidos tomando rival drill Ey, no los mires así Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí 66 mil ordivas más hablando desde atrás Sontando data para bajársela a los demás Porque me dejé descolocar Todo lo mal que me dijiste que iba a estar Relativa es la verdad Si lo notas, mucho más fácil de cambiar Oro y cambiar, yo lo lamento Eso es un cuento No te hace falta para sentirte contento Una vez más soy parte de esto Una vez más soy parte de esto Una vez más soy parte de esto Ey, no me mires así Una vez más soy parte de esto 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 Ey, no me mires así Ajaros volando de Tanzania, Madrid Muchachos confundidos tomando rival drill Ey, no los mires así Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Pájaros volando de Tanzania, Madrid Muchachos confundidos tomando rival drill Ey, no los mires así Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Ey, no los mires así Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Ey, no los mires así Ey, no los mires así Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Ey, no los mires así Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Cuando se prendió fuego pues no estabas ahí Gracias por ver el video.